Y ahora en C5N, atención, lo habíamos anticipado, incidente vial en el barrio porteño de Barracas, entre un patrullero y un auto particular. Allí estamos viendo, esto ocurre en Lafayette y Río Cuarto, choque de auto y patrullero. Son cinco heridos como consecuencia de este incidente. Dos del patrullero, en este caso que no tuvieron que ser trasladados, pero tres ocupantes del auto particular con algunos golpes fueron trasladados al hospital Pena. Allí estamos viendo, ¿qué es un Astra? ¿Un Chevrolet Astra? ¿Es el vehículo ese? Ah, desconozco. Un Astra, ¿no? Dice Diego acá que es un Astra, entonces, confirma, 2007, tenés el modelo y todo. Me parece, ¿eh? ¿Qué estás en la compra-venta? No, pero lo tengo. Bueno, ahí estamos viendo entonces este Chevrolet Astra que choca, venía a velocidad, el patrullero iba hacia la comisaría a baja velocidad, impacta contra el patrullero, Diego. En un momento se habló de una persecución, no había persecución en principio. Ahora, lo que no está claro es en qué circunstancia cruzó el patrullero. Da la sensación de que el patrullero es el que debiera haber frenado. Es lo que intentan determinar a esta hora, me parece, ¿eh? Bueno. Porque cruzó, el auto habría cruzado correctamente, según lo que entiendo yo a esta hora. Bueno, esto va a ser tarea de peritaje, allí está una dotación de bomberos trabajando en el lugar. Seguramente va a tardar la remoción de esto porque tiene que venir otra fuerza para realizar las pericias correspondientes y luego habilitar la remoción de los vehículos. Claro, patrulleros de policía de la ciudad, el auto particular, así estamos viendo. Y por el lugar del impacto, claro, coincido, salvo, el semáforo no vi en el lugar, pero por el lugar del impacto coincido con Diego, ¿no? Que el patrullero tendría que haber dejado que complete el auto particular el paso. Ya había casi, claro, de la mitad para atrás. Exactamente. Más allá de que venga por la derecha, porque venía por la derecha el patrullero. Bueno, allí estamos viendo entonces como consecuencia de este incidente. Son varios incidentes en lo que va de la mañana. Varios incidentes que tienen lugar dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Principales vías de ingreso solo en Autopista Buenos Aires-La Plata, pero en dirección hacia La Plata. Atención con el efecto curiosidad en el kilómetro 21. Corte total entonces en Lafayette y Río Cuarto, barrio porteño de Barracas. Los trasladados entre 45 y 50 años, reitero, al Hospital Pena. Está trabajando bomberos porque hubo pérdida de combustible, hubo derrame de combustible allí en el lugar. Circulación que en estos momentos tiene interrupción al paso de vehículos. Entronador y también acá muy cerquita se registró también.